Enseñanzas universales de las Llamas Gemelas del Plan Divino Universal Cristabén Abajá Plan divino bajado para esta era del despertar de conciencia, este principio de era adorada que contiene unas enseñanzas para la unión de las Llamas Gemelas cuyas almas de las Llamas hemos bajado para realizar una gran misión en este planeta Tierra tan dañado, tan poco valorado y con tantas personas maravillosas de luz que han bajado además de las Llamas Gemelas a servir a la luz y a conectar con el alma, a despertar la conciencia a otras personas y es importante empezar por uno mismo, estas enseñanzas te ayudan a conectar primero con tu ser a sanar, a sanar tus karmas y para ello es necesario conocerlas y entrar dentro de las enseñanzas como la meditación. La danza es muy importante, la danza egipcia que conecta con la familiaridad salvada para todas aquellas almas y mujeres de luz que llevan en su interior todo el aprendizaje trabajado en Atlántida, sobre todo en Egipto con la danza del vientre, danza salvada con las mediaciones de Isis, de la diosa Isis y con esta danza te ayuda a conectar, a reconectar y recordar aquellas memorias sagradas en las que bailabas para conectar con tu ser, para sanar y para pedir y honrar a los dioses y pedir por la Madre Tierra. Todo eso está dentro de ti, el despertar de la diosa interna, en una feminidad salvada, con la pureza, conectar con la pureza, con el amor, con el ser crístico que eres. Entre otras está la danza egipcia, la meditación, la terapia regresiva, reiki kristabe. Aquí estamos en temblalandi.com. Gracias. Un abrazo muy grande y escucha tu corazón. Gracias. Amén.